Música Salió muy temprano un sembrador Tirando semillas enrededor Estaba la tierra en viento de amor Yo subí esperando el precioso don Que erudió, que erudió, que erudió Que querían ser luchador Que querían ser luchador Y que querían ser luchador De los llanos que cayó A la brilla del camino Tuvo muy triste destino Un gorrión se lo comió Otras semillas fueron a dar A las dudas piedras de un pendejar Allí a las sombras ruyeron rosas Y esta sí parecía que podría ser Que erudió, que erudió, que erudió Que venía el tentador Que querían ser luchador Que erudió, que erudió, que erudió Pero cuando el sol salió Esas plantas se fregaron Sin dair no soportaron El calor de la fricción Más aún quedó blanco en un lugar Donde había brojos sin arrancar Allí las semillas pudieron brotar Esta vez parece que puso la aras Que erudió, que erudió, que erudió Que venía el tentador Que venía el tentador Que erudió, que erudió, que erudió Y no era poco de brotar Esas plantas se murieron Los abrojos las cubrieron Con su manto de edad Cuando ya parecía que no había Más quemillas y puestas a germinar De más hojas verdes se vieron brotar En la tierra más fácil de aquel lugar Que erudió, que erudió, que erudió Que venía el tentador Que erudió, que erudió, que erudió Y la nariz, esas plantas se miraron Y con un verde pintado Aquel suelo cual tapiz Como premio de color Esa tierra generosa Y que flores tan hermosa Eres un brazo espiloso La bella historia no acaba aquí Lo mejor todavía lo tiene que oír Pues salieron juntos a sus cientos de humildes Y aquel sembrador que se echó muy feliz ¡Ale, ale, ale! ¡Entra! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Gracias.